Una tarde sevillana Bajo el cielo deslumbrante por el fuego de sus dos Me encontré frente a los ojos de un torero En un ole se llevó mi corazón Despacito se acercó hasta mi barrera Presumiendo de torero de carité Me entregó como un valiente En su montera Y con ella el clavelón de su querer Y desde aquel mismo día Yo vivo pensando en él Manuel Contreras Quiereme cariño mío Que yo no puedo vivir Manuel Contreras Desde que te he conocido Yo no sé más que sufrir Como te quiero torero No hay quien te quiera Sin tu cariño me muero Ay, 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 Manuel Contreras Como te quiero torero Pero no hay quien te quiera Sin tu cariño me muero Ay, 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 Manuel Contreras No hay quien te quiera No hay quien te quiera No hay quien te quiera